Vamos a hablar ahora del problema de la seguridad en la pesca argentina con el capitán Daniel Molina Carranza. Carranza, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Y muchas gracias por interesarse en el tema. Sí, es un tema que para nosotros es un tema presente. Nos gusta poder actuar y trabajar en estas cuestiones, no en el evento, es decir, cuando se produce el evento que es el hundimiento de un barco, la pérdida de vidas. Usted va a hacer una presentación al respecto de este libro en la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca. Esto va a ocurrir el próximo viernes. Bueno, cuéntenos cuál es el enfoque de lo que se define como el problema de la seguridad en la pesca argentina. Bueno, primero, si usted me permite, me voy a presentar porque seguramente no muchos me conocen. Pero yo soy capitán de pesca y capitán de ultramar. He realizado cursos. Soy navegado toda mi vida. Ya tengo 70 años. Estoy jubilado. He navegado y soy pelito naval. Como pelito naval intervino en el Tribunal de Navegación y en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Entonces, hace dos años decidí actualizar un trabajo que había realizado con una comisión de trabajo del Centro Naval hace 12 años sobre la seguridad en el mar. Un trabajo que fue bastante bueno en ese momento, pero lamentablemente no supimos darle la difusión adecuada. Entonces, me propuse hace dos años, y como un legado, ya que uno va a otro fondeadero, dejar un recuerdo, como trabajo, toda una investigación sobre los accidentes. O sea que lo que hace este libro, el libro tiene cinco capítulos, cada capítulo tiene una conclusión y nueve anexos. No sé si hasta ahí me va siguiendo. Sí, es muy claro lo que está diciendo. No tiene nada complicado. Me gustaría pedirle, porque esto es radio, una síntesis de lo que trata de expresar en la materia del problema. ¿Sí es tan amable? Sí, cómo no. Bueno, lo que expresa el libro es en cada uno, qué es la reglamentación, qué es lo que hay que cumplir, porque no es como si fuera, por ejemplo, en los buques gaseros, en los petroleros, está clarísimo en los temas, en la pesca es mucho más difuso, y a veces queda criterio de la autoridad, la decisión sobre qué es lo que se le puede requerir o no a un barco pesquero. Entonces, ese es un tema donde yo analizo toda la legislación internacional, la puede leer tanto un alumno como un abogado, como un perito, es decir, qué es lo que establece toda la reglamentación. Después, hago otros capítulos, están referidos a un área de metodología y condiciones del mar argentino, con las actualizaciones, porque me ha tocado trabajar también en una actualización portuaria, y también voy a la milla 201, la pesca indiscriminada que se está realizando por fuera de la milla 201, la ampliación de la plataforma, el Tratado de Nueva York, y finalmente hay un cuadro estadístico de todos los accidentes ocurridos en los últimos 18 años, por lo menos los que, junto con la licenciada Silvia Pareo, pudimos agrupar, porque no hay una publicación de locura, o sea que quien quiera saber sobre un accidente lo puede recurrir ahí, y después hay un anexo interesante sobre toda la legislación internacional que ha firmado la Argentina y que cumple y que no cumple. Así que, bueno, ese es el libro. Qué raro que tengamos una legislación que no cumplimos los argentinos, qué curioso, ¿no? Nos pasa en casi todo orden de la vida. Sí, lastimosamente es increíble, porque nosotros firmamos acuerdos, firmamos acuerdos con la FAO, con la OMI, con la OIT, pero después no se cumple, inclusive hay acuerdos que están por ley, y la ley después, como por ejemplo el Tratado de Nueva York, y después, o por ejemplo el STCWF 95, y después no se cumple. Entonces, lamentablemente, hay que hacer un recordatorio sobre esto. Ahora, por ejemplo, se formó una comisión de accidentes marítimos por ley. Todavía no hay designado a nadie. Yo sé que los familiares del repunte han acudido al Ministerio de Transporte, que es de quien depende esa comisión, y sí los reciben, pero seguramente todavía... Y después hay que ver a quién designan, porque no puede ser lo mismo un accidente aéreo o un accidente marítimo. Tienen que tener gente capacitada para poder trabajar ahí. Y además, no se puede ser parte y juez del problema. Si uno es una autoridad marítima, tendrá que ser parte, pero no juez en eso. Para eso están las investigaciones que se realizan en los juzgados. El Comité de Accidentes Marítimos en todo el mundo no está para delimitar culpas, sino para delimitar qué fue lo que ocurrió y evitar la repetición del suceso. Por eso es importantísimo que empiece a funcionar dicho comité. Bueno, esperemos entonces que todo esto contribuya. ¿A qué hora es el próximo viernes la presentación del libro? Sí, en el Centro de Capitanes, en la Asociación de Capitanes, perdón, es a las 10 de la mañana. En la Escuela de Pesca, yo el día anterior, el jueves, hago para los alumnos una presentación invitada por la dirección de la escuela. Y el día 15 de agosto pasado fue en el Centro Naval donde acudieron todos los gremios y, bueno, la gente interesada del sector en Buenos Aires. Así que la de la asociación sería la tercera presentación. Teniendo en cuenta que la segunda va a ser básicamente para el alumnado de la Escuela de Pesca, ¿no? Bueno, perfecto. Un gusto. Gracias, eh. Muy amable. Buena jornada. Bueno, muchísimas gracias y gracias nuevamente por interesarse por el tema y darle un último tema. Yo este libro lo hice de difusión gratuita, así que quien quiera leerlo en forma gratuita lo puede bajar de internet en la página web del Centro Naval o de la Fundación Nuestro Mar. En cualquiera de esas dos páginas web lo puede bajar. Macanudo. Fantástico. Dicho está. Muy amable. Buena jornada. El capitán Daniel Molina Carranza este tema. El problema de la seguridad en la pesca argentina. ¿Qué es lo que se llama?